Música 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 f Geschmetti Ay disculpame no te vi, esta bien Música Shuddy Música No me está loba, loba, no me está loba, loba Eh, 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 sí, sí, sí Ay, disculpame, en serio, es que no te vi No, no, no te preocupes, sí, yo estoy bien, estoy bien Pero es que mira tu pie Ah, no, esto se arregla solo, tranquila Además, no te preocupes por eso, mira El agullón que tenía ahí, que te caí, tampoco te preocupes Porque yo te puedo pagar todo, o sea, tengo seguro, tengo todo Lo hacemos pasar por el mío, tranquila Tú me da ahí tu número de teléfono y arreglamos ¿En serio? No te lo hiciste Ay, gracias, mi pololo va a estar tan feliz de que no arreglen el auto Eh, 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 ¿qué? ¿Qué dijiste? Mi pololo ¡Ay, Dios mío! ¡Me rompillaron! ¡Ah, por favor! ¡Que hay que negar algo! ¡Esta niña va a acabar de rompillar! ¡Está loca! ¡Por favor! ¡Llámalo a los que hay dinero, las porteras! ¡Que hay que negar algo! ¡Los bombelos, por favor! ¡Esta niña, ¿cuánto va? ¡Esta loca, que hay que negar algo! ¿Qué está pasando acá? ¡Eso es lo que me atrapilló, señor oficial! ¡Por favor, haga algo! ¡Eso es lo que me atrapilló! ¡Eso es lo que me atrapilló! ¡Eso es lo que me atrapilló! ¡Eso es lo que me atrapilló por esto! ¿Dijo pololo? Sí, mi pololo ¿Estás pololeando, hueón? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No se resista! ¡No se resista! ¡Central tenemos una potencial homicidio en progreso! ¡Me rompiste el corazón al suelo! ¡Eso es lo que me atrapilló! ¡No se resiste! ¡No se resiste! ¡No se resiste! ¡Ja, ja! Ha! ¡No me caerás! Por favor, llámenos los carabineros, los señores, para con la abastora, que no sé qué concha tu madre dije.